Y seguimos con esa inédita que dice Fiel para el cartel A su estilo cuarto nivel Y cálese mi compa Peter Yo soy fiel para el cartel Varios guachos ya tumbé Pa' llegar a mi nivel Hay que saber arriesgarle En mi pecho zanjuditas Que la vereta del peligro me quita Como dice aquel corrido Soy michoacano hasta el tope Nunca me han gustado los ditotes Y la gente en la frase me esconde Yo soy más diablo que el diablo Y tengo más ideas que un gato Salud al compa Paco Y al compa Edgar, cómo no Y así de todo en la cuarto nivel, mi amor El querer es proceder Es un dicho muy inventado Quizá no lo habían escuchado Por eso me siguen criticando Desde abajo he compensado Pa' lograr todo lo que he soñado Mis respetos a mi madre Por siempre cuidarme sin pararle Yo sé que siempre ha de asustarse A no saber qué es lo que pueda pasarme Tatuado su nombre tengo Y eso se va conmigo en el entierro ¡Gracias! 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 Gracias.